Hola a todos y bienvenidos a nuestros informativos locales. Hoy martes 9 de diciembre les contamos que Manilva formará parte del sendero litoral que discurrirá entre Nerja y nuestro municipio y que ya proyectan diferentes departamentos. Precisamente la pasada semana los técnicos que se encargan de este nuevo corredor visitaron Manilva para ver cómo se integrará nuestro municipio en estas obras de vital importancia para la provincia. La pasada semana miembros de la SOP de la Diputación Provincial y de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía visitaron la localidad para entrevistarse con el delegado de Medio Ambiente Emilio López y el técnico municipal de esta área Juan Andrés Rojas. Este encuentro según informó López tenía como objetivo visitar el trazado por el que discurrirá dentro de Manilva el sendero litoral que irá desde Nerja hasta nuestro municipio. Los responsables tanto de la SOP de como de la propia Diputación mostraron su sorpresa y satisfacción por la Reserva Ecológica Playas de Manilva que se integrará en este nuevo corredor costero. De hecho en su visita al municipio se llevaron diverso material gráfico que les servirán de muestra para implantarlo en otros municipios. López les arrancó el compromiso de que tras el comienzo de las obras Manilva sea el siguiente punto de partida para el comienzo de los trabajos. Lo que hemos acordado es tener reuniones conjuntas de manera que se planifique y se integre perfectamente dentro de nuestro término municipal esa senda litoral que quieren poner en marcha. Y una cosa muy importante es que se han llevado la idea de lo que estamos haciendo en Manilva con la Reserva Ecológica para poder implantarlo en otro lugar de la costa. Muy importante porque se han ido encantados, se han ido encantados y maravillados lo que está haciendo Manilva con los recursos que sabéis todos que estamos utilizando. Muy pocos recursos pero con mucho esfuerzo desde la Delegación de Medio Ambiente. Y luego hay otro tema que es muy importante que se nos lo comunicó ayer que en principio la senda litoral se está haciendo un trabajo ya para Nelja, para implantarlo en esa zona de la costa oriental y luego pasaba a otro municipio. Bueno pues detrás de la reunión que mantuve ayer con él y también que estuvo presente Juan Andrés Rojas de la Delegación de Medio Ambiente y como te he dicho el jefe de servicio de Medio Ambiente y de la Junta, pues hemos prácticamente, no hemos venido con el compromiso que una vez concluido el proceso de Nelja se va a pasar directamente a Manilva. Poder ir de Nelja a Manilva a pie o en bicicleta no será una realidad completa hasta dentro de cinco años. Sin embargo, una de las peculiaridades de la senda litoral que impulsa la Diputación de Málaga es que a medida que se vayan ejecutando los tramos en cada uno de los municipios implicados, 14 en total, se irán abriendo al público.